Bueno, buenos días a todos. Ya estamos en 3 de junio. Estamos ya en la segunda fase aquí en Granada y tenemos un nuevo curso de temas de divulgación científica. En este caso tenemos el curso de la divulgación científica como herramienta de comunicación y alternativa profesional para estudiantes de doctorado. Y para este curso contamos con nuestro colega de la Universidad de Málaga, Francisco Jesús Martín en Murcia, y con nuestro colega de la Universidad de Granada, que ya la conocéis, porque nos dieron un curso, ya no me acuerdo cuándo, por lo menos hace un mes y medio, Marilu. ¿Cuándo fue? Hace un mes y medio, ¿no, Marilu? Por abril, por principio de abril. Sí, sí, fue lo de… Llevamos un par de semanas, ¿no? Diceis el curso de herramientas para estudiantes de postgrado, ¿no? De doctorado. De doctorado. Digo en postgrado. Y, bueno, nos van a hablar un poco de esto, de divulgación científica, porque, como sabéis, ellos participan muy activamente en el concurso de monólogos FaceLab. Imagino que no hablarán de ello y, además, hablarán de muchas más cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a contar un poquito dentro de lo que… de nuestra humilde perspectiva. Pues, por lo menos, yo por lo menos desde mi experiencia, que si yo lo hubiese sabido durante el doctorado, me hubiese ayudado, por lo menos, a mejorar herramientas de comunicación, pero… Bueno, eso yo creo que es lo importante, ¿no? Que tienen estos cursos que son una experiencia directa de los que habéis terminado recientemente, las que habéis terminado recientemente, la tesis doctoral, vuestra experiencia directa en la utilización de otros medios, otras alternativas y, en fin. Yo creo que es una información muy valiosa la que le vais a dar a todos los alumnos de la escuela de doctorado. De la escuela de doctorado y los que no están en la escuela también, yo creo que eso… También, también. Venía, estaba repasando un poco todo el Telegram y estaba por ahí también Raúl Arellano, que sabe que es catedrático de la Facultad de Ciencias de Actividad Física y Deportes, y yo creo que son herramientas que no están limitadas a los alumnos de la escuela de doctorado, sino a todo el mundo, porque es fundamental ahora, que, como sabéis, se ha puesto en marcha recientemente ese seno de transferencia y todo este tipo de actividades. Yo creo que encaja muy bien en las evaluaciones a las que vamos a estar sometidos en el futuro. Ya sabéis también que yo creo que este curso también va a ser un complemento muy bueno, no sé cómo lo veréis vosotros, es del que nos dio Juan José Boté el otro día sobre la utilización de YouTube, que yo espero… De YouTube. De YouTube. Efectivamente, por ahí a Juanjo, que también no iba a dar otro curso dentro de poco, va a seguir profundizando en esta herramienta. O sea, que están todos los cursos, las últimas bloques de cursos que estamos dando están todos muy bien relacionados. Bueno, que yo me enrollo y ya sabéis que soy un plasta, no sé qué hablar más, os voy a dar la palabra a vosotros y a ti, Barilu. Muchísimas gracias por participar y nada, estoy por aquí por los cuadros de mando, controlando que todo funcione bien y que todo vaya bien, ¿vale? Si necesitéis algo, me lo vais comentando. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Daniel. Pues bueno, nosotros como hoy en el dicho Daniel somos Francis, Jesús, Martínez Murcia y Mariluzca de Urrea. Bueno, yo me voy a presentar yo, que Paco tiene su carrerita. Y bueno, yo soy doctora, recién doctora, pues hace ni un par de años por la Universidad de Granada en Química y aunque estudié Biología y eso, y sigo por la vía académica. Me refiero, yo tengo una postdoctorada ahora de la Universidad de Granada, del Plan de Perfeccionamiento de Doctores. Y bueno, aunque durante el doctorado yo he sido representante de doctorando y es verdad que siempre las habilidades de comunicación no han sido lo mío, porque no me atreví a hablar en público. Sí que es verdad que en el último año he descubierto que es una de las herramientas más importantes a la hora de desempeñar una carrera investigadora y no solo por el tema de la divulgación, sino porque te sirve como herramienta, lo veremos más adelante, de comunicación de tu trabajo, ¿vale? Y tú, Francisco. Ah, pues, me presento yo. Vale, yo soy Francisco Jesús Martínez Murcia. Yo, pues, tampoco te llevo tanto, llevo un año más que tú de doctorado, tampoco tanto. De 2017, doctor en Tecnología de la Información. Y bueno, yo me empecé aquí un poco con el tema del 3-Minute Thesis, que era como un concurso de exponer tu tesis en tres minutos en inglés, ahí a tope, de primera. Y parece una tontería, pero me moló mucho el rollete este de la divulgación, de contar las cosas. Siempre me ha gustado, me ha gustado mucho la docencia, me ha gustado mucho el, bueno, el tratar, el mansplaining, no, hombre, tratar de explicar a la gente un poquillo las cosas en las que trabajamos y al final comunicar lo que a mí me gusta, que como a mí me gusta lo que hago, afortunadamente, pues, bueno, tengo esas inquietudes. Y ya está, he participado también en Failas como Marilu. Nada, vamos aquí a contaros un poquito nuestros rolletes, a ver qué os parece. Así que, si os queréis, bueno, un poquito qué es lo que os vamos a contar. Va a ser la, en principio, pues, qué es la divulgación científica. No vamos aquí a consultar a la RAE, sino un poquillo lo que para nosotros es la divulgación científica. Luego vamos a ver qué puede aportar esto a un estudiante de doctorado. O sea, ¿para qué te puede servir esto a ti que estás haciendo la tesis, que vas a terminar pronto? ¿Qué utilidad puede tener esto para tu carrera investigadora, no? Bueno, luego, ¿cómo? ¿Cómo empezar? ¿Qué consejos? ¿Qué podemos deciros? No podemos deciros todo porque, evidentemente, esto es un mundo enorme en el que os podéis meter, pues, más o menos en profundidad. Y luego contar un poquillo nuestra experiencia. Y ya está, y sobre todo, pues, atender también a vuestras preguntas si vais diciendo. Marilu, creo que sí tiene acceso al chat también porque yo, como me estoy presentando, no veo nada. Sí, yo veo el chat, pero de todas formas yo creo que, bueno, si, como es una locura un poco ir viendo y ir respondiendo a todas las preguntas porque vamos a ir parando, creo que como no lo vamos a hacer largo, largo, las preguntas y eso, si queréis, lo dejamos para el final e interaccionamos y así es mucho mejor. Y si, ¿no? Así que, bueno, te doy la palabra. Vale, pues eso, ¿qué es la divulgación científica? A ver, ya os digo que hay muchísimos recursos, de hecho, al final os vamos a poner una pequeña lista, pero vais a encontrar muchísimos recursos en Internet. Y nosotros realmente os queremos dar, pues, una visión muy cercana a nuestra experiencia y muy concreta, ¿vale? Entonces, ¿qué es para nosotros realmente la divulgación científica? Oye, tú eres el que vas ahí pasando, ¿verdad? A ver, así de anda por casa con datos movidas científicas, claro, pero bueno, que algo así un poquito más serio. Pues bueno, para nosotros realmente lo podríamos decir que es una transferencia del conocimiento científico, lo hagas tú o no lo hagas tú, a un lenguaje que es comprensible y, por supuesto, atractivo para el que te está escuchando, vamos, principalmente para la sociedad. Y, bueno, a ver, ¿qué es el contenido realmente de divulgación? Ya os digo que lo mismo puede ser contenido que tú produces porque tú estás en el laboratorio. O, bueno, a ver, primero pido perdón porque yo soy de ciencia y voy a decir mucho laboratorio, me refiero a ciencias experimentales, pero esto, llamadlo laboratorio de química o como laboratorio de biología, como mesa con libros, lo que hagáis en vuestras líneas de investigación, porque yo, es verdad que tengo el fallo que siempre hablo de laboratorio porque es en lo que estoy metida, pero hay ciencia más allá del laboratorio, ¿vale? Entonces, pues eso, podéis utilizar la divulgación científica para transferir los resultados de investigación, ¿vale? Para popularizar la ciencia me refiero, para hacerla mucho más cercana, ¿por qué? Porque sí que es verdad que la investigación, y investigadores e investigadoras, vamos, los profesionales de este área, están como, ya no tanto, o por lo menos yo no lo veo tanto, pero sí que han estado siempre como en otra posición, mucho más lejana y como más seria, como que no era una profesión alcanzable ni entendible, porque también es verdad que utilizamos, estamos acostumbrados a utilizar muchos términos que no son tan abarcables por la sociedad, vamos, por la población que no tiene los mismos recursos, de hecho, ya no solo porque no tengan un doctorado, es simplemente si yo me meto, si Paco empieza a contarme lo suyo, pues como no me lo cuente con términos que yo pueda entenderlo, por mucho que yo tenga un doctorado, poco vamos a hacer. Entonces, a eso nos referimos con popularización de la ciencia, ¿vale? Y asesoramiento. ¿Cómo puede servir la divulgación de asesoramiento? Yo no sé si ahora, si estáis muy metidos en temas de divulgación, pero es una herramienta súper buena para conocer información que te puede servir en tu día a día. Ahora con el COVID, por ejemplo, hay perfiles que es que le tenemos que estar eternamente agradecidos porque nos están haciendo mucho más digeribles toda la información que se está publicando y que nos lo pone como para que, y no voy a decir patonto porque no es patonto, porque no somos tontos y no entendemos todo lo que nos dicen, es simplemente que necesitamos otras vías. Y ese asesoramiento también lo da la divulgación científica, ¿vale? Y es una plataforma, yo lo considero así, personalmente, y creo que es así. Es una plataforma de reivindicación porque hay muchas cosas que reivindican, sobre todo si somos pertenecientes a grupos minoritarios o no, a mujeres, a ver, en todos los aspectos del área profesional y, bueno, de la sociedad en general, pues bueno, hace falta seguir reivindicando, aunque parezca que no. Y creo que la divulgación también es una plataforma que te permite eso, ¿vale? Eso sí, no hay carnes profesionales de la divulgación, pero sí es muy importante. A ver, es que lo de eres divulgador, no eres divulgador, porque cuentas, porque no cuentas o lo que sea, yo tengo muy claro que a mí, por ejemplo, me da mucho miedo decir que soy divulgador, yo intento contar lo que hago porque es algo que me gusta. Mi profesión ahora mismo es investigadora, vamos, entonces no lo sé. Pero realmente creo que es muy importante formarse en esto, ¿vale? Porque, bueno, sí, tú puedes tener tu cosa y puedes llegarle a la gente, pero es muy importante para todo, para cualquier profesión, tener una base de formación. Y no solo la divulgación está relacionada con me abro un canal de YouTube o un canal de lo que sea y cuento aquí lo que yo quiera, que la divulgación es mucho más allá. Vamos, ya os digo que solo por el hecho de tener esas responsabilidades, que tú estás comunicando algo, pues vamos a cogerlo con tranquilidad. Y porque tampoco es solo hablar. De hecho, me acaba de saltar la de eso de Oscar, pero lo hablaremos más adelante. Y es que divulgación también tiene gestión y para eso también tienes que estar muy bien formado. Entonces, vamos a tomarlo con calma, que no solo vamos a abrir un canal de Instagram y vamos a contar lo primero que se nos ocurra, lo que estamos haciendo, que vale, que como no te lo prohíbe nadie, lo puede hacer, pero que tengamos todos como una parte de responsabilidad de lo que hacemos, porque al final es una transferencia a las sociedades que tenemos que tener claras, que está bien hecha. Y bueno, pues eso, que aunque parezca que es que va a convertirse todo en influerse de la ciencia, cabe que tampoco es que porque tú digas, vale, no me dan un contrato postdoctoral, voy a hacerme divulgador o divulgadora, a ver, que también es complicado, ¿sabes? Que no es algo que te digáis que yo ya voy a participar en esto y ya a partir de ahí voy a comer. No, es muy complicado. Y ya te digo, que si es algo que os gusta, formaros, trabajad mucho y paciencia, ¿vale? Seguimos. Seguimos. Aquí habíamos dicho un poquito, he contado un poco de historia, pero bueno, no es tontería. ¿Cómo empieza la divulgación? Pues la gente diría, pues con los griegos, pero no. Los griegos en realidad eran todos bastante chungos con esto del conocimiento. De hecho, hay sectas, pues la pitagórica que había que estar iniciado para meterse un poquillo en el rollete. Y no es hasta casi el renacimiento cuando la divulgación, divulgación en el sentido semántico casi, al vulgo, a las personas, empiezan a escribir en lenguas vulgares o en latín vulgar o ya incluso en italiano, por ejemplo, el caso de Galileo. De hecho, hay algunos de ellos, de los libros, como el del diálogo sobre los dos sistemas del mundo, que le llega a costar incluso la prisión domiciliaria por la Inquisición y todo ese rollo. O sea, la divulgación en su momento también no está exenta de problemas. Ahora tampoco te apalean, pero bueno, tampoco está... Y luego ya con la revolución científica ya surgen instituciones como la Royal Society que están destinadas un poco a promover la ciencia. Aún así, la Royal Society era bastante elitista y ahí, bueno, destinada sobre todo a la élite de la sociedad, élite intelectual, científica, etcétera. Pero también se funda en paralelo la Royal Institution of Great Britain, que es algo así, que sí empezaban a organizar como conferencias y charlas para todo el mundo en Reino Unido. Entonces, conforme pasa el tiempo, ya cuando llegamos al siglo XX, empiezan personajes como Marie Curie o Einstein, que sí le dan mucho más peso al tema de que se conozcan los desarrollos científicos que se están haciendo. Son gente muy importante. Y la gran, para mi gusto, y esto, bueno, es una breve, brevísima historia, el gran punto de inflexión en la divulgación llega con Carl Sagan y con la serie Cosmo, que marcaron a una generación completa y empezaron a hacer que la gente se interesara por la ciencia a un nivel ya popular, llegando a millones de hogares. Claro, es la televisión. O ya Stephen Hawking también, con la breve historia del tiempo, que es el libro más vendido, etcétera. Y ya llegamos al día de hoy, ¿no? Donde cada vez se está haciendo más relevante la divulgación. O sea, el público está pidiendo información sobre la ciencia, los científicos cada vez están más entusiasmados, se hacen más ciencia, afortunadamente, pese a que esté mal financiada. Y las autoridades, en realidad, también están queriendo que se justifique la utilidad y el impacto de los proyectos científicos para la sociedad. Y se transmitan de esa forma. Entonces, surgen, por ejemplo, en el caso de las acciones Marie Curie, si sois doctores o estáis sacando el doctorado, será una de vuestras oportunidades de futuro si queréis continuar por el tema de la investigación pública. Ahí se pide explícitamente un plan de divulgación dentro del plan. O sea, el proyecto de Marie Curie es una parte científica, una parte grande, pero también se evalúan cosas como la formación que va a obtener dentro de la Marie Curie o, por supuesto, un plan de impacto, tanto a nivel de pares, a nivel del mundo científico en general, como un plan de comunicación al público. Y esto es fundamental, un aspecto clave que, básicamente, si no haces ese tipo de plan de divulgación, no te van a conceder jamás una Marie Curie. En general, cualquier tipo de iniciativa financiada por la Comisión Europea están bastantes, tienen unos bloques de presupuesto, incluso con presupuesto y tal, muy, muy, muy grandes, destinados solamente a divulgación. Los proyectos consorciados, los proyectos de reces, todos tienen que tener un gran bloque de comunicación, de divulgación. Entonces, es muy importante que tengáis en cuenta que la ciencia no solo la haces para ti o para la comunidad científica en general, sino que hay partes de esa investigación que van a tener un impacto en la sociedad o, por lo menos, así están orientadas estas convocatorias y que hay que comentárselas a la gente. Luego, también, existe una popularización. O sea, igual que están los influencers de, yo qué sé, de ropa, tiene gente como José Luis Crespo, el de Quantum Fracture, que lo conoceréis mucho en YouTube, que tiene un impacto bestial. La Boticaria García, que seguramente la conozcáis muchos también, pues salen tapeando ahora en la tele, en telegeneraliza una persona hablando de ciencia, que eso era algo impensable hace unos cuantos años. Entonces, está subiendo esto. Tenéis también la comunidad de ceños, de divulgadores, hay mil opciones. Ahora mismo, hay una era dorada casi de la divulgación, digo casi porque estamos viviendo en un auge grande, hay muchísimas ofertas y hay mucha demanda por parte de la gente y lo único que falla es que tampoco está muy bien financiada. Le pasa como a otros aspectos más artísticos, como la música o el teatro, que casi que se considera que la propia exposición ya es un pago y bueno, el tema ese de en qué situación tanto amateur, tanto a nivel profesional estamos viviendo, lo vamos a tratar más adelante. Pero bueno, en resumen, estamos viviendo una época en la que se hace mucha divulgación y se hace muy bien y hay muchísimos canales para llegar al público. Te vuelvo a la palabra. Pues eso, como estamos en el ámbito del doctorado, realmente, ya os digo, está claro que la academia no lo es todo para los estudiantes de doctorado, pero están las empresas, vuestras propias inquietudes, me refiero, que ahí está un gerre emprendedora para ayudaros en todo, pero más allá de una alternativa al doctorado, que puede ser, si tenéis suerte o no, ya os digo que no es algo fácil, ¿qué puede aportar a los estudiantes cuando realmente estáis en el doctorado y normalmente estáis inmersos en una línea de investigación? Porque yo no entiendo, más que nada porque todos hemos pasado por ahí o estáis pasando y al final, pues, hay un plan de investigación que cumplís, son muchas horas de trabajo experimental, de tratar datos y de todo eso, pero realmente, ¿para qué queréis formaros como estudiantes de doctorado? Me refiero, cuando seáis doctores, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a trabajar, pues, eso, liderando un grupo, ya sea en la academia, en una empresa o lo que sea? No os estáis formando para ser técnicos, me refiero que yo aquí no levanto debate entre qué hace un técnico, qué hace un doctor, qué hace lo que sea. Aquí cada uno sabe las herramientas que tiene su profesionalidad, vamos. Entonces, yo, los estudiantes de doctorado, no solo tenemos que ser los mejores en el laboratorio, pero sí que es verdad que necesitamos de unas herramientas transversales porque vas a necesitar, pues, liderar, disliderar, no te digo que todos vayamos a ser jefes de grupo, yo ojalá algún día sea jefe de algo porque yo quiero serlo, cada uno tiene sus prevenciones en la vida, pero una herramienta de comunicación es que es importantísimo, importantísimo porque vais a participar en congresos, ¿vale? Yo nunca di una, y nunca he dado todavía, una ponencia oral, excepto en las IFI, es verdad, pero, y el último año, nunca había dado una ponencia oral porque nunca me he atrevido a enfrentarme a hablar en público, ¿vale? Entonces, todo eso, si se va trabajando desde el principio, os va a ayudar mucho más. Yo cuando tuve que defender la tesis hace dos años, pues, creo que fue el peor momento de mi vida, ni siquiera le dije a mi familia que fuera porque, pues, ya está. Vale que lo mío es una cosa radical, porque el pánico escénico es algo que me refiero, que no es los nervios del momento, pero sí que os digo que aunque no sea este vuestro caso, lo que es tener una herramienta de comunicación y fomentar esa transversalidad, la verdad es que os va a venir genial. Para congresos, para grupos de investigación, porque vais, es que al final, si os queráis restringidos a vuestro área, no vais a poder nutriros de otro grupo. Entonces, a la hora de ir a una estancia, lo que sea, tenéis que hacer este tipo de esfuerzo en ver cómo mejorar vuestras habilidades de comunicación. Pero ya hasta en reuniones de trabajo con vosotros, con vuestro grupo, no sé si tenéis un meeting de estos cada semana o cada mes o lo que sea, os va a ayudar para comunicar y darle importancia a lo que estáis haciendo, ya sea vuestro jefe, vuestro compañero o lo que sea. Pero con empresas, si vuestro grupo se dedica a hacer investigación y más demás para empresas, no es lo mismo que tú hables con tu grupo de trabajo a que tengas que explicarle tu método a empresas, porque es otra visión completamente distinta y herramientas de comunicación las vas a necesitar. Entonces, hay que formarse en eso, porque es que os va a venir bien. La docencia, que lo he visto que venía ahora, es que a nosotros cuando hacemos, no sé, a vosotros, supongo que a los FPUs sí que tenéis como un curso de formación para docentes o lo que sea. Yo he sido de la Junta de Andalucía, contratada predoctoral y no teníamos ningún curso de esto y ni nadie nos preparaba para dar docencia, ¿vale? Necesitas unas herramientas para... Porque no has estudiado una carrera de magisterio, no tienes ninguna habilidad pedagógica más allá de tu soltura o no. Lo que tienes son conocimientos, pero tienes que saber cómo trasladarlos. No es lo mismo que tú tengas que comentar en tu grupo o lo que sea a que tú tengas que transferir cierto conocimiento a tus alumnos. Entonces, también te van a venir bien las herramientas de comunicación para la docencia. Para la presentación de la tesis, os he contado antes, pues eso. El caso es que lo vais a disfrutar mucho más, lo vais a vender, porque al final tu tesis es para lucirte en ese momento. O sea, al final cuando depositas, ya tienes todos los papeles presentados y estar pescado vendido. Nadie te lo va a quitar. Pero ese momento es para disfrutarlo. Y lo vas a disfrutar si tienes herramientas de comunicación. Si no, complicado. Más que nada porque nervios vas a tener siempre, pero te va a servir. Y que bueno, y que al final en momentos de tesis, pues te pueden salir también muchas oportunidades si estás vendiéndote bien. ¿Vale? Salidas profesionales. Pues eso mismo. Es que puedes tener la oportunidad, no solo porque ya os digo que la divulgación vaya a decir, bueno, es que me voy a hacer divulgadora científica y aquí voy a ganar el pastizal de mi vida y lo voy a tener todo solucionado. No me refiero a eso. Me refiero a que el hecho de que os comuniquéis mejor os va a traer pues muchas salidas profesionales porque estarán pendientes de vosotros empresas, otros grupos y al final el hacer las cosas atractivas y que lleguen a la gente, pues os va a hacer que vosotros reforcéis vuestra capacidad como profesionales. ¿Vale? Y por cierto, todos los del chat, que ya estoy viendo hoy un montón de eso, que luego los vamos a revisar todos y luego los vamos a hablar y si queréis participar, pues participáis. ¿Vale? Y bueno, y lo último ya como herramienta de comunicación para diversión, yo os cuento, si yo tenía pánico escénico desde hace un año, para acá yo participé en Facebook y os digo que para mí es de las mejores cosas que yo he hecho en la vida y todo lo que ha venido después porque es que me lo paso, pipa. ¿Vale? Y ya está. Es para reforzar lo de diversión porque hay que decirlo muy claro. Claro, tú, que no lo sepa la gente porque dices pánico escénico, pánico escénico te haremos todo un poquillo de cosilla de subirte al escenario y contar cosas o de subirte delante de gente. Pero tú ves que tenías mucho, mucho, mucho bloqueo. Yo no lo hacía porque me ponía mal. Tú lo que has contado de la tesis, yo cuando me lo contaste lo de la tesis, la primera vez me quedé rayado que no llames ni a tu familia y todo. Si ella ha podido hacerlo... Eso. Es muy grande. ¡Era muy grande, Mariclo! Ah, bueno, y lo de salida profesional le iba a añadir una cosa. Yo, por ejemplo, hice la semana pasada tuve que exponer uno de los proyectos porque eché una solicitud de unas becas en una universidad en Múnich y tuve que exponérselo en inglés, el proyecto, en 10 minutos a los evaluadores también. Entonces, para este tipo de cosas, no solamente para vivir de divulgación, sino al final son herramientas que te permiten llegar a la gente y te dan estrategias de comunicar rápidamente lo que quieres decir. Y eso es útil. No sé cómo habrán evaluado, igual la he cagado, pero bueno, por lo menos lo intenté. Y, por supuesto, para devolver la ciencia a la sociedad porque al final, bueno, es que realmente la ciencia la hacemos pues para mejorarlo. Intentamos mejorarlo todo, a ver, las ruedas ya están en ventas y aquí no vamos a ser premios princesas, estudias, o sí, no lo sé, pero que realmente al final la sociedad es la que paga los impuestos y con la que se financia la mayor parte de la investigación, también hay investigación privada, y por poca por poca implicación que haya en presupuestos y eso, al final, pues, la implicación de la sociedad es que si la sociedad no sabe qué estamos haciendo, poco va a pelear para entender la importancia de por qué la ciencia tiene que tener mucho más peso en las políticas que tenemos hoy en día. así que creo que es muy importante que la sociedad esté enterada de lo que se está haciendo, ¿vale? No solo por su información propia y crear un pensamiento crítico, sino porque realmente hay que devolverle lo que la sociedad tiene que hacer por nosotros, ¿vale? Y bueno, aquí está, me tengo apuntado que ir a yo, ¿no? Aquí, mira, está Óscar por aquí, anda, que ha machado. Bueno, aquí igual me podéis liar porque eso, pero bueno, como alternativa profesional que también queríamos comentar un poco de gente que habiendo, partiendo de una carrera científica o a lo mejor no, se ha dedicado, se ha centrado también, bueno, quizás no en exclusiva, pero en algunos casos sí, a la, a una, a una profesión que requiere, que cuya base nace de la divulgación directamente, tenemos arriba a la izquierda el Manu del Instituto de Astrofísica, que él es doctor en astrofísica y no sé si conocéis la serie El astrónomo indignado, que si no la conocéis os recomiendo ya que la veáis, pero bueno, él, él trabaja en el Instituto de Astrofísica de aquí de Granada solo contratado en el, en la parte de comunicación, o sea, él se encarga de comunicar los resultados de investigación del Instituto de Astrofísica a la sociedad en general. Él, junto con Emilio, que es el que está a la derecha del todo, que yo no me acuerdo si es doctor, yo creo que él no, pero bueno, que me corrija Oscar si está por ahí que lo conoce mejor, pero yo creo que no, pero él también es el físico de formación y que al final ha optado por dirigir la parte de comunicación del Instituto de Astrofísica y hace una iniciativa súper buena. Han hecho un documental, el documental de Lenín Magustina, que también, si no lo habéis visto, es súper recomendable. Tenéis, bueno, en medio está Natamayo, que ella es periodista, pero también se dedica a la comunicación científica y es personas que están contratadas, bueno, tanto ella como Natalia, que es la que está abajo a la izquierda, que son gente que están contratados por institutos, en este caso, institutos del CSIC. Ana creo que está ahora en el de antibióticos, en el plan de resistencia a los antibióticos, Natalia está en un instituto del CSIC, que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero se dedican a traducir a un lenguaje social, o sea, a un lenguaje entendible por la sociedad los resultados de investigación que se están haciendo en sus respectivos institutos de investigación. Luego tenéis a Óscar ahí en medio abajo, que tiene una empresa que básicamente se dedican a organizar eventos y a llevar comunicación científica de diferentes institutos, también de un instituto de CSIC y de aquí de Granada. También llevan el evento como la noche de los investigadores, como de Granando Ciencia, te pueden aceptar, lo mismo te hacen en un evento masivo que te montan una página web y te montan cosas del estilo, o sea, muy vendible. De hecho, un inciso, perdona Paco, si tenéis algo, me refiero, si en algún momento, por ejemplo, tenéis que hacer, que yo esto no lo sé, Oscar, a lo mejor te estoy metiendo en un lío, pero yo entiendo, vamos, por mi parte, no tenéis por qué saber todas las herramientas y saber ya hacer todos los presupuestos y todos los, como diría, proyectos, me refiero. Podéis hacer uso de este tipo de empresas para hacer, pues, trabajo, yo qué sé, grupo, si tenéis que presentar un proyecto de grupos operativos con empresas y no sabéis cómo tratar el tema de la divulgación porque es un aspecto que te lo ponen aparte, me refiero, que al final tú tienes que destinar pues más de un 8% del presupuesto total y esto queda grande, no es lo mismo pedir una maricurí que al final es algo como mucho más propio, pero que también podéis estar asesorados, que tampoco necesitáis decir, Dios, ¿y cómo lo aprendo yo todo esto y cómo lo hago yo todo mí? es que para eso está ese tipo de empresas que es que os pueden echar una mano en ese tema y también quiero decir que Ana Tamayo es que está ahora en el gabinete de comunicación del ministerio con Fernando Simón, me refiero con lo del coronavirus, que es que imagina hasta dónde se puede llegar y que si no fuera por los astrofísicos nos conoceríamos la astrocopla y eso es, si no lo sabéis, por favor, poned en YouTube astrocopla porque eso es lo mejor que vais a ver a lo largo del día, vamos, y partearse, entonces, ya podéis seguir. Sí, bueno, ya está, comentar lo de Oscar, por ejemplo, es un científico con su doctorado, hizo el doctorado aquí y luego ha montado una empresa especializada en comunicación científica porque era un divulgado muy bueno, pero aparte tiene la vena empresario, pues mira, luego, y el último que tenemos ahí es Ignacio Crespo que yo lo conocí en Feila, es un muchacho que es médico, hizo el MIR, le salió un par de veces regularcillo y le encantaba la divulgación y además ha dado una charla y tiene una voz de radio que te caga, siempre ha colaborado con cosas de radio y ahora mismo le han dado la sección de ciencia de La Razón, del periódico La Razón, un periódico a nivel nacional que han hecho, pues como hizo el país con materia en su día hace un montón de años que lo compró, pues han vendido ahí con una periodicidad de artículos de divulgación científica que no necesariamente tienen que ser de actualidad sino simplemente de divulgación. O sea, para que veáis que se puede trabajar en muchos sitios también con cosas relacionadas de esto. Seguimos, bueno, a nivel de institución, ¿esto se va a evaluar estas mierdas? Bueno, pues lamentablemente la NECA explícitamente todavía no se valora y digo explícitamente porque es cierto que cuando metes cosas de divulgación, yo por ejemplo la metí para la acreditación y a mí me la, bueno, a mí me han dado las acreditaciones, yo no sé si las han valorado porque no te dicen, pues esto ha valido un montón, pero no hay ningún punto específico que diga, la divulgación se va a valorar en los planes de evaluación de profesora o en de ayudante de doctor y contratado de doctor. Si es, ¿hay alguien ahí un micro abierto? Pero, en fin, o sea, lo que yo he mirado todavía y cuando yo la he chenó y ahora mismo yo estuve mirando estos días atrás y yo no he visto nada. Yo estoy pendiente de evaluación, perdona, yo estoy pendiente de evaluación y realmente ya os digo a los que estéis en la última parte si la vais a pedir o lo que sea yo lo que he hecho ha sido ponerla como otros méritos profesionales porque, mira, si lo haces lo pones, lo tenga en cuenta la ANECA o no. Sí, 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 me refiero que al final en la ANECA no te dicen esto sí, esto no, hay un apartado muy claro que te pone otros méritos docentes, otros méritos profesionales, otros méritos, pues en otros méritos como no tienes nada específico ahí lo metes tú. Efectivamente. Bueno, luego, a nivel de sesenio, bueno, los sesenios de transferencia que ya han hablado antes esta tarde, todavía os pido un poquito lejos hasta que no ya tengáis una cierta estabilidad si os metéis en el tema de la investigación pública, por supuesto, estamos. En los sesenios de transferencia se evalúan actividades de divulgación. Había comunidades bastante molestas porque no se sabe exactamente con qué criterio. Hay gente como, por ejemplo, Francis Villatoro, que no sé si lo conocéis, pero es un profesor de la Universidad de Málaga que es muy, muy crack en temas de divulgación y no se lo han dado. Y el tío ha estado poniendo componencias naucas con un montón de cosas, sin embargo, bueno, depende, no se sabe exactamente cómo se han evaluado, pero bueno, es un paso más, o sea, ya se evalúan y te pueden, el sesenio significa que te pagas más. Así que está muy bien, ¿no? Que te den ese plus. Luego, en convocatorias europeas ya hemos dicho que se valora, hay que hacer un plan específico de comunicación, por ejemplo, en la Marie Curie o en los proyectos consorciados, en la RISE, en las demás. Tenemos la Juan de la Cierva, no se pide explícitamente, aunque es verdad que en los criterios de valoración pone algo. En mi caso, por ejemplo, porque en la Juan de la Cierva sí te dan feedback, a mí me lo valoraron bien, me lo valoraron positivamente, el haber participado en Feila y haber hecho el 3-Minute Thesis. Sí, y yo tengo la Juan de la Cierva formación, o sea, no me la han dado por eso seguramente, pero sí ha sido una de las cosas que se han valorado positivamente. Así que, sí, pues va teniendo su impacto. También los proyectos con empresas, en los CDTI, etcétera, en todos estos proyectos que se hacen con empresas, hay partidas de presupuesto exclusivamente para divulgación también, para comunicación a la sociedad. De esto, Mariluz, también sabía algo más, ¿no? Y con respecto a esto, ya os digo, yo, por ejemplo, que sí que trabajo en un grupo donde hay mucha transferencia a empresas, las convocatorias CDTI, CTA, que son convocatorias para implantar, vamos, para implantar la IMAX de Magi con empresas e instituciones, sobre todo los grupos operativos que al final pues tienen distintas empresas que colaboran entre sí, y nosotros en el grupo tenemos varios proyectos CDTI, CTA y grupos operativos, es que realmente es un proyecto aparte, es que no es que tú digas ah, es que eso seguro que es un apartadito, no, es un proyecto aparte y que te lo evalúan aparte. Entonces, esa puntuación puede decidir si te dan el proyecto o no te lo dan. Entonces, ahí está la importancia de cómo realmente abarcar este tema porque ya digo, yo entiendo que la mayoría de la gente no está formada en esto, de hecho, yo al principio tampoco, que ya no es solo divulgación, yo os digo, para hacer un canal de YouTube, yo no tengo nada de eso, me refiero a que os piden un proyecto con unas actividades, un cronograma y un presupuesto de divulgación científica, es que ya os lo ponen así, ya no es diseminación de no sé qué ni transferencia de no sé cuánto, divulgación científica, entonces, es muy importante porque cuando pedís estos proyectos también tenéis una parte en la que podéis subcontratar servicios, entonces, si no os vais preparados, tenéis, tirar de empresa que están descaja, eso me refiero, incluso si os vais preparados, porque es muy importante, es muy importante jugar este papel bien porque a lo mejor te pueden quitar un proyecto, vamos, cuando te dicen que como mínimo tienes que poner un porcentaje del presupuesto total y del proyecto total en esto es porque es importante, ¿vale? Efectivamente. O sea que, bueno, es que es así. Es que sobre todo me refiero porque es que, a ver, yo por el tema de empresa lo digo porque realmente, a ver, en la academia, pues yo qué sé, porque lo de la NECA y todo esto es para ser profesor, pues ya sea, ayudante, doctor, ayudante o titular o lo que sea, pero es que es muy complicado entrar en la academia. Entonces, es que realmente la alternativa de la academia al doctorado creo que es la más complicada. Pero ya os digo, la otra alternativa no es decir me voy a hacer un canal de YouTube, es que realmente toda la gestión y todo lo que es empresa y eso necesita de la divulgación científica. Entonces, hazte por intentar meteros en este mundo desde lo antes posible porque os va a venir muy bien. Efectivamente. Además, eso también te da todo el background de conocer a gente que trabaja en esto y empresas que se dedican a esto y eso ayuda mucho mejor a enfocar un plan de comunicación independientemente de que los subcontrate o no, pero siempre va a ser fundamental. Luego, pues están los contratos de doctores de la Junta que han salido hace poco, termina el plazo el 17, estoy en ello, Mariluz también, y que por primera vez están incluyendo las actividades de divulgación como una parte valuable. No dicen ni en qué porcentaje ni cuánto, pero está. Y se ponen específicamente premios, congresos, distinciones y actividades de divulgación. O sea que es importante que ya van llegando poco a poco a las convocatorias oficiales. Estamos hablando de unos contratos para doctores. Esto es la etapa siguiente a la vuestra. O el siguiente o en dos, tres años. Pero claro, igual que tenéis que crear currículum de artículos y eso, para luego ser competitivo, si esto se está moviendo, también será una parte que os valoren en el currículum. Entonces, no dejarlo todo para última hora y haciéndolo poco a poco. Efectivamente. Bueno, pues también hay otros, pues por ejemplo en el currículum vitae normalizado ya hay apartados específicos para actividades de divulgación, de comunicación, en fin, hay muchos. Pero no solo, ya hemos visto que hay diferentes beneficios a nivel laboral, que hay alternativas y beneficios también institucionales. También hay beneficios que son tangenciales que a lo mejor no son tan evidentes como pueden ser los beneficios directos de tres puntos más en una Juan de la Cierva. Pero hoy en día hay muchos papers. Cada vez están peor escritos que hoy en día. Bueno, COVID ahora y conferencias virtuales hay de todo. Yo no sé vosotros y sobre todo los que seáis estudiantes de este lado lo estáis sufriendo más todavía. La literatura científica hoy en día es intratable para un ser humano. El de tener al día pues tienes que elegir tu fuente e ir leyendo poco a poco pero mantenerte continuamente actualizado es una barbaridad. La mayor parte yo lo he hablado con mucha gente hablo en mi propia experiencia también el ir a las fuentes de divulgación a podcast como por ejemplo está Coffee Break o el podcast de Nature de la revista o el podcast de Science que también revistas científicas de esto blogs seguir a divulgadores que hacen divulgación que se leen paper que los comenta al final el proceso de cribado el proceso editorial lo está haciendo gente bueno igual que todo en el mundo de la publicación científica que lo hacemos de voluntario y nadie cobra salvo el editor jefe pero bueno esto es otro tema aparte se está haciendo ese proceso porque al final la literatura es muy intratable es muy complicado a menos que sea especialmente experto en un tema en un subtema de un topic de un no sé qué entonces ayudar escribir tu trabajo escribir un blog escribir a la vez que escribes un paper escribes un post divulgativo sobre lo que tú has hecho en ese paper no sólo te va a ayudar a la sociedad a llegar a la sociedad que también sino también va a ayudar a tus pares van a ayudar a que la gente se entere más rápidamente de una lectura diagonal de qué va el paper si les interesa ya se irán a los detalles al paper puede ganar colaboraciones yo he llegado a conocer gente en base a esto a la divulgación que luego se han convertido en potenciales colaboraciones ahí se ganan citas desde luego no es lo mismo un paper que tú publicas y ya está y lo dejas morir que si tú ese paper te coges te montas tu paginilla web o lo que sea al lado con un vídeo de divulgación con no sé qué con algo especialmente diseñado para contar en tres minutos de qué va el paper vas a conseguir que la gente aparte si además bueno si ya haces open science y publicas código en caso de tener código los análisis los datos ya ni te cuento pero todo esto hace que ganes citas que es uno de los parámetros de bibliometría por los que se está evaluando ahora también a la gente independientemente de si nos puede parecer mejor o peor es uno de los parámetros con los que se evalúa y si ganas citas porque tu trabajo está bien contado no solo en un paper sino en un post sino que se le da difusión a través de twitter a través de un blog está funcionando va a funcionar mejor ese trabajo entonces ya que te pega te va a dejar los cuernos haciendo todo el trabajo laboratorio o de lo que sea pues tío dale échale tres días más haces un post guapa y en un blog lo publicas y oye pues igual vas a ganar por ahí bastante y la ilustración que siempre te ponen por lo menos en mi área el gráfico alastra no mandatorio bueno perdonad mi pronunciación del inglés pero bueno sabéis a lo que me refiero que no es que no es obligatorio presentar un gráfico alastra pero es que bueno yo por ejemplo no soy muy buena con el tema de la ilustración y todo eso pero es que en serio tenéis que ver las maravillas que hace por ejemplo Cirenia Eskeche que la podéis buscar por ahí que es que como se puede resumir ya no solo el trabajo contenido en un artículo sino en una tesis en una charla es increíble lo que hace ¿vale? y eso os va a dar muchísimos puntos entonces cada uno al final tendrá que descubrir su habilidad y porque a ver si yo que sé si a mí no se me da bien no se me ocurriría porque no pero bueno siempre se pueden encontrar herramientas y colaboraciones con otro tipo de gente ¿vale? y ya está era solo eso lo que quería decir y que no hay que ser Velázquez que puede hacer un diagrama y el gráfico alastra también que no hace parte aquí hace una obra maestra de renacimiento pero bueno sí por donde íbamos vale bueno el acceso abierto que también colabora para este tipo de indicadores que luego se utilizan en evaluaciones tanto en evaluaciones de puestos en muchos sitios sobre todo en academia ahora está muy institucionalizado pero también en empresas o en diferentes sitios donde queráis trabajar ese tipo de publicaciones y de citas se valoran y pueden tener un impacto tanto en tu contratación como en tu sueldo ¿qué pasa? como todos los mundillos de esta vida como la investigación en sí pues también tiene algún lado oscuro tiene hay mucha competencia gracias a este pequeño impulso lo que comentaba al principio hay una era ahora mismo se divulga mucho y se divulga muy bien hay más competencia hace 10 años a lo mejor no había tanta gente que lo hiciera y esa gente se ha posicionado muy bien porque lo hacen muy bien y han contribuido mucho a que esto gane peso pero hay una competencia fuerte entonces es difícil salir del nido hay un poco de endogamia a veces se bromea un poco medio en broma medio en serio que muchas veces se hace a veces se divulga para divulgadores hay que tener un poco cuidado con esto sobre todo no tanto en el tema de la divulgación del mundillo de la divulgación de hacer en eventos o lo que sea pero sí a la hora de plantear la divulgación como una aplicación práctica de vuestros proyectos de que tú tienes un proyecto doctorado y se lo quieres contar a la sociedad hay que pensar muy bien a quién se lo quieres contar no contárselo a estos divulgadores que te van a evaluar como divulgador bueno hay egos también al final en este mundillo hay un poquillo de farándula y a veces también te encuentras con gente con bastante ego no es el caso en general yo lo que me he encontrado ha sido mucho cariño afortunadamente pero es verdad que también los hay y eso pues llega a ser un problema hay gente que contribuye a la disinformación eso lo comentábamos Marilu y yo cuando estábamos preparando esto esto te da una ventana al mundo te da una y te da una posibilidad de hablar y de contar ciencia a la gente pero eso también a la vez es una responsabilidad hay que tener mucho cuidado con lo que se cuenta y estar muy bien informado y eso se ha contado a veces yo no estoy del todo de acuerdo con esta afirmación pero entiendo por dónde van los tiros y es que hay veces que un mal divulgador deshace el trabajo de varios buenos divulgadores una persona que a lo mejor comunica mal y vas a un colegio a lo mejor lo que hace es desanimar carrera científica en vez de animar carrera científica entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas sin embargo como ya hemos dicho hay muchos aspectos muy positivos que os pueden ayudar mucho en el doctorado en vuestra carrera profesional después del doctorado sea en lo que sea y ahora vamos Mariluz con lo importante bueno ya os digo ¿cómo empiezo a divulgar? pues hombre ya os digo yo primero divulgando pero aquí nos vamos a dar las claves del éxito primero porque no las tenemos y segundo porque esto es un trabajo de mucho tiempo de mucho tiempo esto no se hace en dos días ¿vale? entonces primero os tenéis que plantear ¿qué queréis hacer? ¿vale? ¿por dónde empezar? pues a ver hay muchísimas opciones yo os recomiendo que si a ver es que yo voy a hablar mucho de mi experiencia y yo creo que la divulgación también tienes que ser constante entonces puedes abrirte un blog hacerte un podcast hacerte un canal de YouTube de Instagram de lo que queráis ¿vale? es que es una cosa que 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 está muy abierta y que nadie os va a decir no lo hagas porque realmente ¿quién te va a prohibir que divulgue? es que eso está en en ti mismo y en tu responsabilidad con lo que comunica entonces yo no os puedo decir abriros todos un canal de YouTube y empezar a contar por ejemplo pues vuestras investigaciones o lo que estáis aprendiendo o lo que sea porque porque eso lo tenéis que decidir vosotros porque a lo mejor no no es algo que digas pues que yo no sé ponerme delante de una cámara y hacerme pues yo que sé YouTube por ejemplo entonces si por ejemplo queréis empezar a probar a ver si cómo podéis contar cómo podéis hacer este tipo de cosas pues un blog por ejemplo que podéis ponerlo no hace falta que esté publicado y que vayáis haciendo ahí promoción todo el tiempo pero lo puedes hacer para ti y le puedes preguntar a otra gente pues mira a ti que te parece mira léetelo no sé qué no sé cuánto y luego y empezando pues poco a poco contacto con qué nos referimos con contacto que sigáis descubráis a mucha a gente que hace divulgación porque hay gente que hace divulgación y muy buena y no es que tú tengas que copiar su perfil o lo que sea no es que ahí vas a aprender cosas porque lo visual es lo primero que te va a llegar pero sobre todo esto requiere muchísimo trabajo es que ya os digo que yo soy la primera que creo que compatibilizar una carrera investigadora si tú eres por ejemplo si tú tienes tu contrato tienes docencia tienes no sé esfuerzo se ha cortado la presencia ahora eso es un esfuerzo que es que yo los pondría y las pondría todas las que lo hacen en un pedestal porque es increíble ¿vale? y realmente hay un montón de perfiles que es que ya no solo que sean hay perfiles científicos que divulgan su ciencia o otro tipo de ciencia hay perfiles de expertos en comunicación me refiero periodistas que también lo hacen y no solo hace falta me refiero que yo por ejemplo podría recomendar a muchísimos que son súper famosos pues yo que sé Santa Olalla La Gata de Rödinger Quantum Fractu pero es que también hay otro otro nivel de perfiles que a lo mejor es mucho más bajo pero es que cada uno también su preferencia pues dependiendo del tipo de ciencia que haga porque hay gente que se dedica a un área concreta o gente que por ejemplo dice pues es que yo estoy súper interesada en las matemáticas aunque yo haya hecho biología pues es que nadie te está diciendo por ejemplo que tú tengas que divulgar solo de lo tuyo ¿vale? es que puedes realmente y es que para mí eso tiene muchísimo mérito porque tú no eres especialista y te estás leyendo tienes que hacer un esfuerzo de leerte un montón de artículos entenderlo y saber cómo comunicarlo me refiero que esto no se hace en dos días que es que esto no es decir voy a contar lo primero que se me ocurra entonces tener claro que esto lo que lleva es muchísimo trabajo porque esto no se hace solo no es de repente me pongo delante de una cámara y voy a entretener a la gente con las cuatro historias que voy a contar no entonces si por ejemplo no estáis pues yo que sé pues queréis primero tener una toma de contacto en escenio podéis descubrir lo que queráis pero es que podéis veros todas las charlas de Desgranando Ciencias están en Youtube todos los monólogos de Facebook están en Youtube los de 3 minutos tesis muchas actuaciones de Pino Science que de hecho es que a modo de cómo no vais a querer ir a un bar mientras tomáis una tapita y una cervecita y está escuchando algo agradable de ciencia me refiero es que no no sé dónde se le ve el problema me refiero que no es solo que tengáis que empezar haciendo sino que podéis participar desde el otro punto y ahí pues cogiendo ideas pues viendo realmente qué es lo que lo que se hace os recomiendo si estáis haciendo el doctorado el 3 minutos tesis da igual si gana si no gana lo que sea es que la experiencia de bueno y Paco no puede contar mejor que yo porque yo no he hecho el 3 minutos tesis porque yo no sabía ni que existía pero entiendo que tampoco que no hubiese hecho porque estaba en un momento en el que yo lo que fuera delante de gente no lo hacía pero Paco a ti te ha aportado porque tú ganaste 3 minutos tesis yo gané pero bueno de casualidad porque había gente muy buena pero es que a ver yo lo que veo en común como forma de empezar y quizás estoy teniendo un sesgo de mi propia experiencia personal pero el comenzar por uno de los concursos tipo el 3 minutos tesis tienen una ventaja muy fundamental y es que casi todos llevan aparejado una formación tienen tanto en Facebook como en el 3 minutes tesis aquí la escuela doctorado en Granada en el 3 minutes tesis te da una formación tanto de comunicación que lo llevan pues lo llevan para empezar Susana y Carlos que son dos profesionales del carajo de la divulgación que llevan un curso de 3 semanas a lo mejor 2 días de semana no me acuerdo exactamente cuánto es ahora en los que hay cómo enfocar tu comunicación cómo hacer más atractiva tu tesis qué ideas puedes tener para ello luego tienes un curso con Meca José Antonio Meca que es un actor de doblaje que va a enseñar técnicas de voz técnicas de expresión corporal experiencias personales un montón de mil de cosas chulas que aprendes en FaceLab igual tienes dos talleres uno en la primera fase otro en la segunda fase de FaceLab en los que vas a Madrid a un curso de formación pues yo en mi caso fue con una actriz que nos dio técnica de interpretación al principio y luego por la tarde tuvimos algo también que no me acuerdo y luego la segunda fase tuvimos con un comunicado de Reino Unido que es un crash hay son muy completos porque y solo que lo único que tienes que echar es echarte para adelante da igual si todos tenemos miedo escénico todo nos da vértigo subirnos delante de un escenario y contar nuestras mierdas pero es importante tío o sea todo lo que ganas con esa experiencia de decir bueno me tiro al vacío no tengo no tengo cuerda no tengo red abajo pero voy a ganar un montón de cosas porque vas a ganar gente colaboradores te va a conocer gente y sobre todo tú vas a aprender muchísimo y si queréis empezar por algo mucho más light me refiero que las IFI cada año es una jornada que se hacen para para investigadores en formación tenéis cinco minutos para contar vuestra investigación desde un punto de vista súper divulgativo y luego crearéis debate con otros perfiles entonces también tiene una opción de hacer una actividad divulgativa ya en 20 minutos que podéis hacer teatro podéis hacer en grupo lo que queráis y este año también tenía bueno los dos últimos años tenían concurso de monólogos entonces que si queréis ir probando podéis ir probando por estas vías la Fundación Descubre yo por ejemplo he colaborado muchísimo con la Fundación Descubre en Cafés con Ciencias en IA Colegio a darle una charla a alumnos de allí podéis hacer muchísimas cosas que ya os digo que se empieza desde un poquito poco a poco cada uno su ritmo y su lo que quiera vamos su herramienta y hombre ya no te digo que como para hacerte divulgación estrella y estar en órbita laica temporada pero por lo menos para coger esas herramientas y que podáis ir mejorando en esa actividad transversal pues hombre yo creo que es una opción de hecho luego os pondremos unos recursos que podéis utilizar pues cursos que se hacen por ejemplo desde Granando Ciencias desde la Universidad de Granada tenéis para los alumnos de doctorado también un curso específico que dan Carlos y Susana de de comunicación científica desde la unidad de comunicación científica de la universidad y de hecho os enseñan a crear una nota de prensa de un artículo vuestro y ya os digo que como que si lo hacéis raro será que no llamen de radio de donde sea para preguntaros por esa nota de prensa simplemente por hacerla y colgarla en la página de la universidad entonces hay muchísimas herramientas que a lo mejor no conocéis y que podéis ir trabajando para ir formándonos en esto vamos porque al final todo lleva formación efectivamente formación y trabajo que eso y lo iba a hilar un poco con lo que comentó Juanjo Botel el otro día en el curso de YouTube porque esto es así las redes sociales sobre todo hoy en día premian mucho la regularidad y eso requiere estar al pie del cañón mucho publicar con cierta periodicidad mínimo semanal y mucho trabajo ya viste lo que cuesta sacar un vídeo de YouTube yo lo digo porque yo he intentado YouTube y a mí me sale fatal porque no aunque este año lo estoy usando para ausencia y me va mejor pero para el tema de divulgación yo soy muy dejado porque no me dedico a eso directamente le doy más preferencia siempre a la investigación y al final si saco un vídeo lo saco cada cuatro meses pero ese tipo de cosas requiere mucha regularidad y mucho esfuerzo también entonces bueno y lo de Paint of Science lo recomiendo también porque muchas veces el 3 Minutes y el FameLab tienen una restricción de tiempo grande en el Paint of Science tú te coges tu cerveza empieza a contar tus rollazos durante tres cuartillos de hora y a poquillo que estés ahí relajado con los amigos está súper bien en fin hay muchas opciones para empezar yo sí ahora me he tocado a mí ¿no? sí un punto fundamental que este sí lo queríamos recalcar porque creemos que es fundamental a la hora de empezar que es conocer los elementos de la comunicación a nivel general que son el emisor el canal el mensaje el receptor el emisor tienes que ser consciente de quién eres y qué es lo que quieres contar o sea que una cosa muy difícil es que empieza empezar imitando imitar no está mal para empezar porque siempre oye pues se aprende mucho igual que se aprende a cantar pues imitando a otros cantantes o se aprende a otras cosas hay que saber pero es cierto que si no te sientes a gusto con cómo lo estás haciendo va a ser muy difícil que llegue a la gente entonces es importante saber quién eres y qué te gusta hacer a lo mejor no te gusta ponerte delante de una cámara y te gusta hacer ilustración pues hacer ilustración a lo mejor no te gusta que te escuchen pues no te gusta tu voz pues escribes blogs a lo mejor te gusta tu voz pero no tu cara pues hacer un podcast quiero decir o sea esto lo importante es sentirse agradable sentirse a gusto y una vez que te sientes a gusto ya puedes pensar un poquito en el receptor el receptor uno diría no pues yo me cuento mi rollo y quien quiera se venga en mi experiencia y por lo que he comentado y he hablado con otra gente eso no suele funcionar del todo bien porque al final acabas haciendo divulgación para el mismo público está muy bien pensar hacia qué público te vas a dirigir no es lo mismo un canal que va dedicado a adolescentes que un canal que a niños o si quieres llegar a los cuñados evidentemente si quieres llegar a los cuñados es mucho más fácil que te metas a tertuliano pero bueno te vas a meter a tertuliano de ciencia que también podría ser quien sabe o en un programa o en la sexta noche quien sabe pero si hay que pensar muy bien porque no es lo mismo el lenguaje que se utiliza entonces no puedes hablarle de universos paralelos y física cuántica a niños de 6 años pero si les puedes comentar cuatro cositas de física cuatro cositas entonces el receptor te ayuda a dirigir a saber a quién te está dirigiendo y eso va a modular tanto el mensaje que es lo que quieres contar en tu momento y esto lo pongo porque hay que recalcarlo todo puede ser interesante es importante porque tengo un colega que está haciendo bueno ha leído la tesis ahora en matemática y está haciendo una cosa de resolución de ecuaciones en derivadas parciales helísticas y el tío decía pero esto es que se lo voy a contar esto no le interesa a nadie y te digo vamos a ver colega todo puede ser interesante o sea lo que tú estás haciendo en una derivada parciales al final tiene una aplicación en infinitos campos y si lo que estás haciendo te ayuda a resolver un problema en yo que sé física de partículas o en o yo que sé o en historia comparada y si no que se lo pregunte a Clara Grima y a Luis Mascudero me refiero con los escutoides sí pero incluso con cosas muy largas o sea hay unas cosas ahora súper nuevas de procesamiento automático del lenguaje que se están utilizando mucho en departamentos de literatura comparada para identificar autores o a ver si todas las obras de Shakespeare son realmente de Shakespeare lo hacen con una inteligencia artificial que utiliza curva de no sé qué o sea las colaboraciones pueden aparecer en cualquier punto todo puede ser interesante y a esa gente no va a llegar si no lo comenta a un nivel llano pues evidentemente si yo que trabajo con inteligencia artificial voy aquí arriba al departamento de filología inglesa y le digo oye mira tengo aquí una red convolucional que no sé qué me va a decir de hecho yo os cuento mi experiencia yo colaboraba con un proyecto de innovación docente bueno y seguimos colaborando con traducción con la facultad de traducción entonces claro nosotros ellos tienen una asignatura que es traducción de texto científico y tenían pues eso realmente la formación que tiene la gente que estudia traducción es mucho más pues de letra no está en ciencia experimental entonces nosotros teníamos que contarles pues temas como separación analítica de compuestos bioactividad temas de obesidad temas de antioxidantes un montón bueno y ya técnicas analíticas súper concretas porque ellos tenían que hacer la traducción en su asignatura tenían que hacer la traducción de esos textos entonces ¿cómo lo hacían ellos? por mucho que ellos tuvieran un texto en español y un texto en inglés y en francés porque tenían los dos idiomas llegaba un momento en el que no eran capaces de entender lo que era el contexto mucho menos como para traducir términos científicos entonces por mucho que tú tengas herramientas de traducción y esas cosas siempre que alguien te cuente la historia que sea pues adaptada a que tú la entiendas va a ser mucho más fácil entonces nosotros ¿qué hacíamos? nos dividíamos cada tema ellos trabajaban cada tema en su casa o en clase o lo que sea como lo hiciera como lo decidiera la profesora evidentemente y nosotros íbamos una vez a la semana y le contábamos el tema que teníamos pero claro yo no le puedo contar un tema súper profundo de mi ámbito de trabajo a gente de traducción tal y como yo lo cuento pues a otro compañero entonces ahí realmente empezamos a darnos cuenta que hacía falta algo más que eso necesitaba yo tuve que hacer un esfuerzo aparte de un esfuerzo por ponerme delante de una clase un esfuerzo por ver cómo comunicaba eso porque luego al final si no la clase era todo preguntas porque estaba claro no lo estaba comunicando bien porque no tenía en cuenta el receptor efectivamente eso vale entonces para el receptor yo tengo que modificar mi mensaje o por lo menos el canal como lo hago y vale claro todo Estados Unidos los elementos de la comunicación que son comunes a todo son importantísimos hay que tenerlo muy claro y hay que o sea ayuda mucho cuando lo tienes muy claro porque te ayuda también a quitar el síndrome del papel en blanco ya no tienes ya no es como bueno tengo que empezar ¿qué hago? ya dices bueno pues quiero ir a niños voy a ir a adolescentes de colegio pues sabes que tu mensaje va a ser más o menos de un nivel similar al que se utiliza en los colegios vas a tener vas a usar los canales el lenguaje que se utiliza cómo lo vas a contar va a ser así hay que tener en cuenta también quién eres tú igual tú no te sientes cómodo con adolescentes pues mira puedes probar y si quieres intentarlo y tal porque al final igual aprendes por experiencia pero lo ideal para empezar es con algo con lo que tú te sientas cómodo y como he visto por ahí antes en el chat también es cierto de primera a nadie le gusta ni grabarse ni escucharse pero eso es cuestión de grabarte y escucharte afortunadamente cuanto más jóvenes más costumbre tienen porque ahora con los stories todo el mundo está a tope con eso pero es complicado de hecho no es lo mismo por ejemplo dar docencia en primero de un grado yo por ejemplo he dado en primero de farmacia y quedar en cuarto es que simplemente cuatro años de carrera de grado ya cambia cambia muchísimo entonces cuando tú te vas a enfrentar porque os vais a enfrentar bueno a lo mejor no todos dais docencia pero la gran mayoría de los que hagáis el doctorado con un contrato competitivo de esto tenéis asignados créditos ya sea de forma que vayáis a dar práctica o vayáis a dar una asignatura depende del grado y depende de vuestro departamento pero yo no sé si habéis vivido ya esa primera experiencia de decir me han asignado X crédito y ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? porque yo la primera vez lo que hice fue ir a clase de otras personas de otros profesores para ver cómo lo hacían porque vale yo tengo claro el contenido que tengo que dar porque quieras que no te lo has mirado porque no todo el mundo se acuerda de todo te lo has mirado y por mucho que tú no te lo vas a estudiar de memoria y vas a soltar porque eso es lo que hemos criticado toda la santa vida nosotros no vamos a hacer nosotros lo mismo que le hemos criticado a nuestros profesores que nos suelten un rollo de y estamos haciendo lo mismo que yo entiendo que a algunos os puede dar la seguridad el estudiar de memoria lo que sea la clase y soltarla pero os digo que al final ese mensaje no os va a llegar a los receptores de la manera tan eficiente como podría ser de otra forma entonces si podéis asistir a las clases de vuestros profesores porque a más de uno me refiero porque habrá profesores súper buenos otros que sean no tanto y ya está entonces cuanto más variación mejor pero de todas formas os vais a tener que enfrentar ese momento por primera vez si estáis acostumbrados a contarles cosas pues yo que sé aunque sea vuestros vecinos del barrio o yo que sé si estáis por ejemplo hay gente que cuenta sus avances de investigación no todos porque a ver si tenéis alguna patente por ahí y os la pisa pero creo pero bueno me refiero si vais yo sé que hay gente que utiliza por ejemplo las redes sociales pues para contar lo que va aprendiendo en su día a día del doctorado pues hoy he aprendido a hacer una PCR pues hoy he aprendido a hacer un ensayo antioxidante pues te voy a explicar yo con mis palabras para que tú entiendas que tú no has hecho nunca un ensayo antioxidante cómo funciona esto y para qué lo puedo aplicar yo por ejemplo cuando empiezo yo doy en química pero también doy en farmacia si yo lo primero que hago es ver qué aplicación tiene esa técnica que yo les voy a enseñar cómo cómo son ese grupo de adolescentes que tengo yo ahí para mí y que yo tampoco tengo tanta formación y tanta experiencia como para hacerlo y al final tú tienes que crear un canal que sea adaptado entre tú que eres el emisor y tus alumnos que son los receptores y ya os digo para esto la divulgación científica también os viene muy bien es que al final esta herramienta os va a servir en muchísimas cosas de vuestra vida hasta para convencer a vuestros padres de cualquier cosa es broma bueno para hacer para hacer cómo se llama eso bueno igual en fin bueno seguíamos con el mensaje ya sabemos que el emisor es importante el receptor hay que saber a quién dirigimos y el mensaje que es lo que vamos a contar y por último el canal el canal parece que se desprecia habitualmente cuando se habla de la comunicación se habla de emisor receptor y mensaje pero el canal es importante ¿por qué? porque hombre como he dicho antes a un tío que está en el bar o a una ama de casa no vas a llegar por los mismos medios no vas a llegar por TikTok sin embargo si quieres dedicarte a adolescentes es mucho más fácil que te dediques vía Instagram o vía TikTok que si divulgas por Facebook que es donde está mi madre entonces hay que tener un poquito en cuenta en qué lugar por qué canal vas a transmitir tu mensaje hay que tener en cuenta todo lo anterior pero también el canal y bueno por supuesto el mensaje en qué formato lo vas a utilizar entonces estos elementos ayudan mucho a definir el perfil que vais a tener y cómo vais a empezar y eso es como el pistoletazo de salida una vez que tienes esto ya te vas a sentir más cómodo tienes una cierta seguridad sobre la que partir y puedes tirar para adelante bueno esto es lo del lenguaje y aquí viene Mariluz y eso súper importante como en ningún área de conocimiento esto es igual no dejéis de aprender os tenéis que formar y luego os pondremos un montón de recursos pero al fin y al cabo vosotros sois totalmente válidos como para buscar pero hay multitud de expertos de máster de posgrado de cursos más pequeños si no tenéis el tiempo lo que sea tanto de la UGR como fuera de la UGR en eventos o lo que sea es súper importante ¿por qué? porque tú puedes tener una habilidad me refiero puede que se te dé muy bien dibujar puede que se te dé muy bien comunicar puede que sea súper atractivo a la hora de pues yo qué sé de ante la cámara o que tengas una voz de estas prodigiosas para los podcast o lo que tú quieras sí pero si tú no te formas en mejorar tus habilidades y mejorar todas las herramientas que necesites te estás perdiendo cosas es como si eres muy 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 buen profesional en hacer pues ya os digo una PCR y cambian el protocolo pues si no te estás formando no sabes que va a cambiar el protocolo y tú puedes ser muy muy bueno en lo que hacía pero siempre si vas mejorando si vas formándote y aprendiendo nuevas cosas vas a ser mucho más rico como profesional entonces yo os lo recomiendo no os dejéis de aprender y que realmente y ya os digo vamos a dejar un de estos de recursos aquí en las diapositivas y luego le diremos a Dani que recuerde la presentación o lo que sea porque es que hay muchísimas muchísimas cosas para aprender entonces si no te atreves de primera o lo que sea y porque tampoco tienes que tirarte ahí al fango o de buenas a primeras entonces formad y asistir a eventos hacer lo que sea ya os he dicho antes seguid a divulgadores ver en YouTube es que tenéis la suerte de ver multitud de charlas nauca de desgranandos de ovmio hay muchísimas posibilidades mira os recomiendo que veáis el festival este año se suspendió el festival de Eurovisión ¿vale? como lo sabemos por el tema de la SIPA con noterrias porque tenemos aquí al bueno junto él junto con con Isma fueron los ganadores de Cienciavisión si no sabéis lo que es por favor no fuiste bueno ganó Conchi pero vale pero vosotros fuisteis los segundos me refiero Conchi y yo podéis seguirla en Twitter porque es que de verdad la comunicación que podéis y el feedback que podéis seguir porque ya no solo lo que veáis de ciencia y como comunican es que son personas maravillosas me refiero que si necesitáis cualquier cosa o cualquier consejo lo que necesitéis van a estar dispuestos a deciroslo independientemente del área que tengáis o lo que sea yo os recomiendo que sigáis a ese tipo de perfiles y bueno y lo que quería decir que busquéis en YouTube Cienciavisión ¿vale? Cienciavisión fue un programa en el que distintas canciones de nuestra cultura musical que fueron a Eurovisión en años pasados ellos mágicamente la trasladaron a información científica ¿vale? Esto es como lo que he dicho antes de Astrocopla ¿cómo explicar por ejemplo el nacimiento de una estrella con una copla? entonces por favor entrad a todo esto porque si os gustan los monólogos si os gustan las canciones si os gusta lo que sea hay un abanico de posibilidades para demostrar también o para exprimir vuestra pues yo que sé vuestro artisteo porque no todo tiene que ser una charla y de voy a contaros mi vida ¿no? Es que hay muchas herramientas y muchas posibilidades y de todas formas buscar porque también te digo para hacer vídeo tenéis que saber editar y esas cosas y lo que pasa que yo digo ganadores a Paco y a Isma porque realmente vais a ver que la voz es increíble ellos tienen la suerte de que cantan bien a Conchil y yo la vais a ver que es que eso es artisteo puro hablando de retina de ojos que cualquier tema que veáis bueno aquí acabo de ver en echar que me voy a dejar para cantar algo aquí el que canta es Paco yo no vale y si no por ejemplo estáis a tiempo ahora mismo y para las más de decidas personas que estáis ahí no, no Paco no te voy a liar si ellos quieren que tú cantes tú cantas pero lo de llamante es muy 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 importante es un curso gratuito que es de convertir la comunicación científica en cultura ciudadana si queréis empezar por algo tener algunos recursos algo podéis hacerlo vale está abierto hasta el 30 de junio y es gratuito y es online vale ni avante ponéis eso en google y lo vais a poder hacer sin problema de todas formas en los recursos os ponemos el link completo pero hay máster de cultura científica pues el del país vasco por ejemplo que creo que Oscar lo está haciendo ahora y eso es súper completo hay info en la unidad de cultura de comunicación científica de la universidad de Granada también aparte de los cursos de doctorado también hay un máster y bueno también hay de Valencia y participan muchísimos divulgadores que son muy buenos hay cursos concretos de hecho también Big Bang hace este verano cursos de comunicar ciencia es que tenéis una amplia cartera de cursos en los que podéis formar y ya os digo que si ahora mismo no tenéis dinero y queréis hacer de llevante os lo recomiendo 100% de hecho yo lo estoy haciendo bueno también aparte comentar que al final o sea estos son cursos específicos de comunicación científica pero igual tenéis muy buena idea y dices bueno pues mira me falla que no sé exactamente comunicar con la voz me falla no sé qué pues te apuntas a un curso de doblaje con el Meca que dices bueno pues me gustaría saber editar vídeo a unos niveles pues te buscas un curso de edición de vídeo con lo que sea y lo haces o sea no necesariamente hay que identificar cuál es tu mensaje cuál es el canal y una vez eso ya sabes cuáles son tus necesidades y una vez que sepas tus necesidades es cuestión de formarte de hecho seguir perfil de la ñaquea porque también produce vamos también van a sacar cursos y es una herramienta perfecta para la promoción la promoción no es verdad es que de gestión de divulgación y de contenido ellos saben mucho y es que están en Granada me refiero es que tenemos la suerte de que están en Granada y es que los tenemos a mano entonces hay que utilizarlo si lo tenemos los utilizamos desde el buen sentido de la palabra me refiero de verdad que no tenéis que hacerlos solos que podéis contar de hecho a nosotros en Twitter tenéis los perfiles también ahí podéis decirnos lo que queramos pero es como la frase de toda la vida que si tú no lo sepas que tengas el número del que lo sabes ¿vale? entonces si van a estar las diapositivas en Telegram y lo pondremos donde haga falta ¿vale? eso yo me he convertido ahora en influencer del Boja tío porque estoy comentando de hecho podéis seguir a Paco en Twitter porque cada vez que sale una convocatoria para temas de investigación Paco de Granalboja y te lo cuenta por Twitter ¿vale? sí hay máster perdón sí, sí máster de máster de expertos propios de hecho los máster de cultura científica del país vasco tienen como tres a distintos niveles por ejemplo si tenéis menos tiempo podéis hacer un experto que es una parte solo ¿vale? la cuenta de Paco es arroba paquitos chus de hecho yo por ejemplo utilizo mucho Twitter para contar pues yo que sé si hay gente que no conoce lo que es la pues yo que sé la ser ambliope por ejemplo que es tener unos vagos pues bueno pues lo cuento dar a conocer pues a la primera doctora en medicina en España cosas de mi investigación utilizo los hilos de Twitter para pues para este tipo de divulgación que también es divulgación al final está utilizando un canal que es Twitter para llevar un mensaje y lo hago por medio de hilos entonces yo os recomiendo también que tengáis que estéis activos en redes sociales para que no solo para que las utilicéis sino para que podáis contactar y ver y todo ¿vale? eso y bueno ahora os vamos a contar bueno empieza tú con las tuyas ha empezado tú conmigo que cabrón además cambia el orden bueno pues yo comentaré un poquillo de qué cosa y qué ha hecho yo por ahí aquí bueno yo ya si es que ya lo hemos comentado casi todo ¿no? yo empecé en el 3-Minute Thesis haciendo bueno sobre mi tesis yo aplicaba modelos de inteligencia artificial para la detección del Alzheimer entonces pues bueno montamos ahí su cosilla y ahí en realidad es donde me entró el gusanillo de la divulgación yo aprendí ahí muchísimo de Carlos de Susana había estado anteriormente en uno de los cursos de comunicación donde se hace la nota de prensa y ahí fue en realidad donde me engancharon un poco yo tampoco sabía muy bien de qué iba el rollo pero luego ya vi el 3-Minute Thesis y me presenté y mira de ahí pues yo ya no podía parar a mí me gusta mucho esto de las charlas sobre todo las charlas que son en bares más que las que son en escenarios pero bueno porque hay cerveza en fin pero bueno ahí estoy con fuimos fue el 3-Minute Thesis después fue Feinland y a partir de ahí pues me llamaron de una feria de la ciencia en Guadalajara está por ahí bueno esto fue en Desgranando en la que estoy ahí que parezco el inspector Gatches de una charla sobre redes generativas y es verdad que he puesto ahí varios ejemplos de cosas que me parecen curiosas primero porque monté un cuarteto vocal de divulgación científica que se llama Barber Science que hacemos música vocal y aquí para muestra un botón a ver si sale entero no lo vaya a poder escuchar publicar papers a mogollón así es la ciencia hoy bueno y aquí lo dejo luego pues tenía también ahí cositas por ejemplo una de las cosas que he hecho con la COVID este año como la docencia se ha virtualizado abrí un canal específico de la asignatura que llevo en Málaga hicimos y he ido subiendo vídeos así algunos a ver son vídeos muy destinados a resolución de problemas y tal con lo que es un poco cansino pero bueno he aprendido mucho edición de vídeo también también que sabía cosas de 3D pues hice ahí un vídeo de visualización de una cosa que hicimos de bueno de mapeado el cerebro en coordenadas esféricas para luego pasarlo a a coordenadas a un plano y se pudieran ver diferentes características de texturas en fin y luego lo de ciencia visión que está ahí la canción de tu furia que en fin es una es hablar de eso no lo he puesto eso no lo he puesto madre mía y eso no va a hacer cositas de pues nada para contar la transformada de furia en una canción romántica pero en serio es que merece la pena verlo buscar todo ciencia visión en fin aquí tú y yo en verdad estamos muy sesgados con el mamarracheo porque nos gusta mucho es verdad que nosotros somos más de de divulgación mamarracha lo llamamos pero pero bueno es porque realmente todos llevamos un artista dentro y tenemos que sacarlo como sea y hemos encontrado una vía con la ciencia ¿vale? entonces perdonadnos si somos un espectáculo más que de charla pero también creemos que bueno yo sigo pensando que el humor aunque hay mucha gente que no lo comparta porque el humor no llega a todo el mundo yo sigo pensando que el humor es una de las mejores herramientas para comunicar cualquier tipo de mensaje un momento elisabeth se te ha colado el audio elisabeth díaz gracias gracias y bueno ahora habla tú de ti pues eso yo realmente ya os digo yo empecé el año pasado yo fui a desgranando ciencia 5 ¿vale? fui al curso de comunicación a mí me maravilló pero yo toda yo como mucho hice una pregunta en el curso me refiero que yo no era capaz a partir de ahí sí que es verdad que me que me propuso Carlos Centeno pues mira ¿conoces esto de Facebook? no sé qué yo dije yo dije que sí porque pensaba seguro que no me iban a coger entonces dije pues ¿para qué? pero mira llegué a la final y a partir de ahí es que yo he tenido un año que no me lo puedo creer ¿vale? también tengo que dar las gracias a todo el mundo que ha contado conmigo porque Georgina te estamos viendo en una postura no lo sé que se ve raro pero por si acaso lo sabes que Georgina tiene la cámara puesta ¿vale? entonces a partir de ahí pues ya os digo he participado en charlas en colegios que a mí es que me encanta ¿vale? me encanta hacer talleres hacer charlas siempre con la ayuda de la Fundación Descubre pero por ejemplo con el tema de visibilización del papel de la mujer en la ciencia también he participado en muchas cosas del 11 de febrero en monólogos científicos del Museo de Ciencias Naturales de Madrid no solo en los del FEILA en las Noches Europeas de los Investigadores tengo un podcast con Andrés Rascón arroba metilado en Twitter hablando de temas así que bordean la ciencia y de la ciencia y bueno en Desgranando 6 este año ya me invitaron para participar en el curso y para dar unas charlas y hasta llegué a la COP25 me refiero a la cumbre del clima para hablar de una mesa redonda de mujeres y clima porque yo me dedico al aprovechamiento de residuos como modelos de economía circular alternativas al cambio climático en serio eso es increíble increíble que yo llegara a poder ir allí por un monólogo que yo había hecho en Feinla y dice Marta por supuesto yo de hecho voy a ir a TEDx Realejo sea como ponente sea como asistente y es verdad que era una cosa que yo no tenía pensada pero oye yo es urgente y es que me encanta y ya os digo pero también tengo que dar las gracias a la gente que ha contado conmigo porque si no evidentemente no hubiese llegado a ningún lado y bueno por ahí ha puesto Paco parte del monólogo de Feinla porque si lo queréis buscar una alternativa deliciosa o la basura del futuro pero podéis verlo por YouTube pero si quieres poner un truquillo que ya estáis viendo la gracia del salero que tiene esta mujer pero para que lo veáis ¿qué queráis? a ver si muy buenas yo soy Mariluz una bióloga infiltrada del mundo de químicos así que como podréis imaginaros no voy a hablar ni de agujeros negros ni del papel de Paulina Rubio en la voz yo de lo que vengo a hablar es de alimentación funcional y no no es lo de comer sin engordar esto va de cómo los alimentos que normalmente consumimos tienen un efecto beneficioso en nuestro organismo más allá de nutrirnos oye que ya bastante tampoco le quitemos mérito a eso yo empecé a trabajar con el té verde una planta que los chino habían traído por todo el mundo cuando no existía ni aliexpress y que es más conocido que darle a tu cuerpo alegría Macarena eso tenía que servir para algo seguro de eso chao pues quitar que me da mucha vergüenza como te da vergüenza si es que lo haces genial bueno luego lo buscáis luego lo buscáis si queréis es que yo me da mucha vergüenza verlo pero luego lo buscáis tengo dos el de la semifinal que es este y el de la final el de las narajas y si no y vamos y podéis ver a todos mis compañeros y a todos los de eso vale y os vais a entretener muchísimo y esto realmente tiene un trabajo que tú tienes que escribir tu monólogo te lo tienes que aprender tienes que hacerlo y ya os digo que yo ni tenía herramientas de interpretación ni de nada vale entonces que podéis empezar por este tipo de cosas porque os va a traer una harta de recursos que siempre va a servir para lo que os haga falta seáis doctores profesores doctores en empresas en divulgación yo que sé ahora si algún día os hacéis famosos por favor acordaros de mí y me llamáis para lo que hagáis o lo que sea vale y ya está bueno vamos a ir cortándonos porque ya teníamos una hora y ya vamos por hora y media que bien bueno aquí van unos cuantos recursos que queremos dejar por si queréis mirar pues de los cursos de posgrado de aquí o sea de los cursos de divulgación que hay de la UGR de más cursillos y bueno decenios de nauca de todo este tipo hablando de ciencia en fin hay muchísimos cursillos y ya está pues ya sí que muchas gracias por haber aguantado el tochaco que acabamos de hacer sí que nos hubiese gustado que Paco cantara esas cosas pero nos hemos quedado sin tiempo todavía hay tiempo todavía hay tiempo Paco empezó Paco no lo ha contado pero Paco empezó cantando por tuite con el silicio por el día internacional de la tabla periódica y realmente pues no sé yo a mí me encantaría hacer un homenaje al silicio pero bueno pero bueno Paco que hay tiempo hombre que hasta que son las 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 hasta la unidad nos cerramos un micro que me llame a la albañía adiós que me tengo que ir bueno si tenéis alguna preguntilla algunas cosillas si alguien tiene algunas preguntas yo creo que hay tiempo si se quieren quedar y vosotros tenéis tiempo pues si 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 bueno gracias a todos por vuestros gracias si a ver que va por aquí bueno el que quiera preguntar también que active el micrófono eso es que active la cámara y quieras que no eso también bueno mejor el micrófono y si queréis compartidnos algo no sé o cantarnos una canción de vuestra investigación no sé que gracioso pues no sé las diapositivas todavía no las tiene ni daniel pero se las podemos pasar luego si si las pasamos y por el grupo de telegram nos las pasamos y las colgamos voy a dejar de compartir ya ahí está ahora que se te ve en primer plano la gente la del Facebook tiene alguna gratificación económica no te pagan el viaje te pagan el viaje a donde bueno a donde sea la final pero bueno pero bueno a ver me refiero que la formación que nos dan que nos dan dos fines de semana el primero si llegas a la semifinal el segundo si llegas a la final es todo a gastos pagados y me refiero que ya nada más que por eso ya merece la pena en el tema aparte de la divulgación de científicas habéis visto que los medios los medios digo los medios más generalistas tipo los periódicos o televisiones o hayan prestado más atención o habéis recibido alguna yo creo que depende del momento por ejemplo yo cuando el momento de fail up yo hice un montón de entrevistas a lo que también tuve que enfrentarme por primera vez entrevistas de la es difícil si se va a ser marcarlo a centeno porque a mí ahora con lo que me han hecho un par de ellas y he hecho alguna no la he hecho porque me daba una vergüenza terrible pues es verdad que para eso Susana Escudero bueno y Carlos Centeno también pero ir a charlas de Susana Escudero que Susana Escudero da muchas charlas por ejemplo en el López Neira también y hoyo en la fundación del parque tecnológico también hacen como jornadas de comunicación y es muy necesario que los científicos estén de la mano de los de los profesionales de la comunicación de los porque es que nosotros sabemos hacer la ciencia sí pero comunicarla pues no siempre y mucho menos en medio comunicación y no es lo mismo hacerlo en radio que hacerlo en una tele que hacerlo con periódico y para confundir formatos para confundir formatos fácilmente porque te crees pero a mí lo que me da un poco de pereza muchas veces en la entrevista es que no sabes muy bien no tienes control de lo que te van a preguntar cómo te lo van a preguntar si te lo van a hacer en un tono serio en un tono humorístico en un tono sarcástico que hay muchos programas que lo hacen así Sí, porque tenemos tenemos como un miedo también entonces me refiero el periodista que está ahí es nuestro amigo es nuestro apoyo entonces todas las dudas y todas las inquietudes se las tenemos que preguntar porque al final ellos no van a dar las herramientas para que para que nos venga mucho mejor y para que podamos hacerlo mucho mejor entonces ellos siempre van a ser nuestro apoyo nunca nos la van a jugar por detrás Pero la verdad que hemos dicho bueno depende depende un poco Eso te iba a decir Por regla general Por regla general En los temas que tratamos nosotros no son tan polémicos como nosotros hacemos de carácter político otras cuestiones efectivamente no creo que haya mayor problema A mí no hay una cosa que darme atrascado en directo Pero eso nos pasa a todos Ya habéis comprobado que tampoco vocaliza especialmente bien Lo de la vocalización no es porque a mí me lo llevan diciendo toda la santa vida porque soy de Cádiz y yo creo que se me entiende perfectamente Hay también Bueno, ya va a ser no te entiendo Hay técnicas para mejorar la vocalización como la del corcho entre los dientes y que tú te pongas a recitar lo que te dé la gana y eso ayuda muchísimo a que tú hagas el ejercito de Ya no he encontrado los trucos que tiene De todas maneras por ejemplo a mí me gusta la modalidad que más me gusta digo por cerrar un poco el tema es la parte la de prensa es la que más me gusta porque te manda el tipo tus preguntillas por email y tener una conversación telefónica yo les voy a abrirle además algún tipo de documento abierto donde le voy complementando toda la información y la verdad que para mí es la más gratificante De todas formas aunque no den la pregunta también hay periodistas que me da mucho coraje por ejemplo hace poco en el radio me llamaron para el programa este señor de Luis Herrero para hacer una entrevista se ve que iba a entrar pero después no hubo tiempo por ¿cómo lo llaman? a la planificación esta que tienen a la escaleta y están haciendo las escaletas y te quedas y te quedas fuera y bueno pero me dice la tipa y dice mándanos antes de esta hora un audio bien grabado para que preparemos un corte y digo que de muerte vivían estos No hombre pero me refiero que yo por ejemplo he sido muchas veces por mi caso yo con el tema de Facebook a lo mejor me pillaba viajando lo que sea y tenía que ser en el momento y me han dicho mándame un audio y les he mandado un audio Esa es la primera vez que me pasaba yo se lo envié grabé el audio pero lo tuve que grabar 27 veces porque no sé si pasa a mí que a mí siempre se lo comentaba el otro día a Juan José que el directo me cuesta menos pero cuando tengo que hacerlo en diferido grabando siempre me atranco o me equivoco no sé qué tengo que grabar las cosas 28 veces me ha pasado con el video de YouTube y me ha pasado con este tipo con esta experiencia por ejemplo que era grabar y me decía tipo mándame un minuto hablando tú y mándame un minutillo solo y ya después te cortamos 10 segundos o 30 pues nada para hacer eso estuve por lo menos una hora Es que por eso por eso este tipo de digo que la formación es imprescindible para este tipo de acciones porque tenemos que aprender a condensar a saber qué mensaje tenemos que enviar cuánto tiempo dependiendo de qué medio se utilice y ya os digo que yo por ejemplo desde mi experiencia Susana Escudero y Carlos Centeno lo hacen genial por lo menos los cursos que tienen en la PR Tienes que hablar mucho con el periodista la periodista que te atienda para saber un poco qué es lo que esperan de ti Sí, pero hay veces que no hay tiempo Queremos que nos diga esto cosas muy básicas de comunicación científica lo más básico que no enteremos porque es que no tenemos ni idea pero yo no me hubiera puesto a hablar de mis cuestiones bibliométricas y mis laias No, y que tú no hablas con el periodista tú hablas con la sociedad entonces un público generalista tiene que llegar a todo el mundo Bueno, es verdad que aquí en la UGR yo creo que nuestros compañeros de la Oficina de Comunicación al menos aquí en Granada hacen un buen trabajo y han hecho muchos cursos y te atienden siempre que lo necesites En fin ¿Más cosillas por ahí? Pues sí Yo ahora por ejemplo estoy colaborando con gente de Onda Cero o de un podcast relacionado con ciencia y eso y bueno y a mí no me dicen que prepare nada me dicen el tema y ya vamos 10 minutos a lo largo ¿El tema podcast lo habéis tratado vosotros? Sí, yo personalmente porque tengo bueno tengo con un compañero de Química Analítica 1 un podcast rajando ciencia y lo podéis escuchar en plataformas de Spotify en Evox en Apple en la opción de Apple y es algo que podéis hacer ya te digo yo colaboro con los de Onda Cero y es algo mucho más las hago gratis claro las hago gratis pero pero me refiero que una cosa es lo que tú hagas que lo puedes subir donde quieras y ya pues ya lo vas promocionando como buenamente pueda y otra cosa las colaboraciones que tenga yo os digo las colaboraciones al final es tiempo y es recurso y lo que sea si son puntuales pues si la quieres hacer gratis como yo pues vale porque pues ya te digo también yo tengo un síndrome de impostor súper grande y me da muchas cosas pero por ejemplo a mí me pagan por ir al Museo de Ciencias Naturales a hacer los monólogos científicos me han pagado por actuar en la noche de los investigadores entonces me refiero si le contratan como docente para el curso de gran docencia por ejemplo también te pagan que es algo que es algo profesional me refiero y en el tema medios de comunicación también depende si es una entrevista por una paper que hayas sacado tú o cualquier cosa de esta o ya si es una colaboración recurrente como tienen en Radio Nacional Santi Cremades o tiene otra gente claro farmagema boticaria en el confinamiento me hicieron una entrevista una para el país me han hecho esta de esta de lo guerrero y ninguna me han pagado nada y en la del país tengo que trabajar bastante porque la previsión solicita nuevos datos nuevas verificaciones en fin este la javier pero al final es un bien para la sociedad yo también lo veo así pero bueno tampoco ahí no veo que tenga que que te tengan que pagar pero bueno claro sí depende depende de de todo y realmente la comunicación a la sociedad también es un poco altruista entonces una cosa es la profesionalización que está bien y que tú tienes que cobrar por lo que haces porque supone un esfuerzo porque prepararte una charla supone un esfuerzo y es tu trabajo entonces sí que está bien que se pague pero bueno que hacer colaboraciones puntuales te tiene pues tienes otros beneficios que te conozcan y que tiene bastantes también y además tiene también bastante de higiene mental porque te permite desconectar un poco claro y va a decir que está realmente está investigando en una isla que solo le interesa a ti y a los cuatro frikas de tu grupo pero muchas veces pasa en muchos ámbitos que nos quedamos aislados e investigamos nuestras cosas y a lo mejor nuestras cosas solo nos interesan a nuestra comunidad de nosotros muchas veces tenemos que pensar que no es lo mismo que tú seas tener que buscar un link con otros sectores y que no es lo mismo que tú seas profesional que vives de eso y comes de eso que al final tienes que pagar una cuota de autónomo o lo que sea a que si eres investigador y es como en tus rastos libres o es algo paralelo como que lo dejas como más de lado yo también quería apuntar también al tema este que ha comentado Francisco que comentó sobre todo creo que no sé si fue este cuando te habláis de la Marie Curie y esto ya es una cosa que este perfil o esta parte de la actividad científica no es una cosa ya anecdótica o de carácter anecdótica yo estoy presentando ahora algunos algunos proyectos y a la parte de difusión del proyecto y de transferencia a la sociedad que sabéis que hay apartado específico en todos los proyectos le pido especial cuidado a intentar presentar una buena página web incluso por ejemplo yo los proyectos tenemos que poner algún curso que montaremos sobre el plan de divulgación de los proyectos ponemos todo el tema de grabar algún tipo de podcast de vídeo y este tipo de cuestiones porque bueno interesa bastante también entiendo que muchas veces hay proyectos o áreas científicas como sea lo que le digo que tienen más interés social o interesan más sectores porque son transversales vale pero imagino que a veces era muy difícil esa divulgación por ejemplo de la área de química de un proyecto concreto no de química en general pero si de proyectos concretos o de traducir bueno yo precisamente soy de química por eso lo digo por eso es que digo que incluso el reto que tú tienes es muchísimo mayor que en otras áreas porque en historia bueno al final en historia se está haciendo que te digo yo cuando estudiando cualquier aspecto Carlos V para siempre hay gente que es aficionada a la historia que le interesa la historia a los caras digan nada y oye Carlos V esto llama mucho más la atención para mí me dice cualquier cosa de química y me voy corriendo hombre hay áreas más agradecidas que otras y se nota mucho el rollo de biología medicina física incluso física sobre todo la que tiene que ver con el universo que están ya muy consolidados en la sociedad y se nos sabe mucho yo cuando cuento una cosa de redes neuronales la gente dice ¿tú qué dices? no pero en tu área también tiene mucho yo creo que sí que tu área ahora está pero se habla mucho de inteligencia artificial y hasta lo único que se habla bueno pero no se habla algo toda la parte nosotros cuando hacemos un análisis la área por ejemplo en quien granada que más difusión tiene por ejemplo evidentemente cual puede ser toda la parte de nutrición y de actividad física que nos afecta es evidente cualquier persona que saque un artículo de dieta mediterránea se le dispara desde el punto de vista de nuestras métricas y aunque no y aunque no se tenga un rigor 100% es verdad que temas relacionados con la nutrición llaman muchísimo y eso también es peligroso porque porque también hay que saber cómo consumir información porque no todo el mundo lanza la divulgación la información desde un rigor científico y hay que tener mucho cuidado entonces por eso yo siempre digo que hay que formarse y hay que seguir perfiles porque no creas que lo vas a inventar tú que ya ha inventado otro también recomendaría a la gente que nos va quedando que fíjate todavía nos quedan aquí 96 personas madre mía cómo estáis aguantando si se aguanta muchas gracias yo animaría también a que la gente encontrara su su propio medio pues yo cuando vea los cursos sobre todo más relacionados con identidad digital no me gusta lanzar el mensaje de que todo estamos en todos sitios sino que por ejemplo visteis pues tuvimos también un caso paradigmático que era el de Juan José Boté que ha encontrado su cita ahí en YouTube y el tion crack y se lo montó bueno y que hay mucha gente que tiene su canal de divulgación en su página web claro o gente que dibuja muy bien y hace sus dibujos porque va el botánico y va al campo y esa es la divulgación que hace en fin y eso es bueno es que la diversidad en todos los aspectos es súper buena entonces a ver explota lo tuyo y no te sientas mal porque porque no se te da bien todo sí y después tampoco hay que perder un miedo de lo bueno que ha tenido el COVID desde el punto de vista de la comunicación es que ya cualquier persona se puede poner en la cámara y ya no hay que tener miedo porque ya hemos salido hemos enseñado ya los salones la ropa que llevamos en casa las pantuflas que le digan que le digan a Oscar a Oscar que ha tenido que mediar con el COVID y la plataforma de información del PTS y todo eso que para eso también que Valeri está preparado me refiero y no porque esté ahí sino porque realmente yo es algo que he seguido y creo que que eso no es solo porque él un día se levante y diga se manejar todo esto que eso lleva mucho trabajo detrás Sí, no, pero bueno yo por ejemplo yo siempre he querido hacer algunas antes tenía incluso ya he empezado antes del COVID a hacer alguna incursión en YouTube con videotutoriales con un par de videotutoriales que hice y me costaba muchísimo y esto por ejemplo me ha ayudado un poco a perder ese miedo bueno, este miedo que me ha perdido a nosotros y por ejemplo me lo habéis visto también a los medios de comunicación generalistas que se ha perdido ese miedo a la perfección al encuadre perfecto sino más bien al fomento de la naturalidad que eso juega a favor nuestra porque la gente ya no lo ve tan extraño de hecho somos 100 personas esperando que cante Paco entonces eso también tiene que llamar la atención venga Paco que me tengo que ir a cantar yo solo digo lo del público lo que dice el público entonces Paco yo que sé es que si yo supiera cantar te ayudaba pero es que yo no sé entonces no se puede hacer de todo tú sí ya me estáis haciendo presión al final esto es como cuando fumas cuando empiezas a fumar voy a ir a por el piano venga vais por el piano por favor no perderos y bueno de todas maneras esto se está grabando luego lo veréis vais a ver un artista y no tiene chanda ni pijama vamos no tiene el pijama en la parte de abajo que veáis que Paco se prepara para los cursos una preguntita si alguien ha dicho algo por ahí Eli una preguntita mientras se prepara disculpa antes por no me había dado cuenta lo de mí no, no te preocupes las cosas que dices de ella antes es que me sale en un focado sanitario no sé supongo que he puesto mal pero realmente el contenido ya te digo que yo no soy sanitaria y conozco mucha gente que lo está haciendo que lo puedes hacer sin problema ah vale entonces voy a buscarlo porque como al ver sanitario directamente he dicho me he equivocado vale no, no es un curso bastante generalista de comunicación de la ciencia hacia la sociedad vale gracias genial la charla y lo que hacéis gracias venga Paco dale voy a hacerla hago la del silicio y me voy porque venga joder como era mi elemento favorito es el silicio lo puedes en microchips aprovechar como amante de los cables y de la electricidad eso es algo que no puedo comprobar es silicio por aquí y es silicio por allá el silicio está en tu móvil en tu tablet y en tu hogar en intuido se llaman silicone y eso a veces nos confunde en las prótesis no lo vais a encontrar y se dopa con colegas como Armstrong en el bar no se asusten mis amigos en electrónica es vital doparse solo al coger en tu estructura cristalina atomos otro elemento y así cambiar tus propiedades y pureza si las llaman son las partes más vitales para dotar de carga y poder fabricar transistores y diodos y mil dispositivos más es silicio por aquí cantar de casa el silicio está en tu móvil en tu tablet y en tu hogar y es por eso que yo quiero hoy cantar el silicio es mi elemento más vital silicio broma ya está ya está yo creo que ha sido ha sido un broche de oro para el curso creo que se va a llevar el premio al cierre al mejor cierre de curso de la temporada número uno de yo sigo publicando muchísimas gracias muchísimas gracias Paco y muchísimas gracias Mariluz también oye pues chicos bueno ya son mensajes institucionales ya sabéis que al viene no tengo curso porque tengo que pasar la revisión del coche así que la vida normal la de antes nos va colando ya también y esa buena sañar pero bueno la semana que viene si planificaremos un par de cursos ya creo que vamos a planificar uno de de Ork y sacaremos algunos de indicadores pero bueno ya lo vamos viendo oye chicos muchísimas gracias un abrazo muy fuerte gracias a todos de verdad por venir gracias gracias